Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de MarketPixels. Hoy vamos a continuar, como en el vídeo anterior, haciendo una tienda online en la que podremos vender nuestros productos ya sean digitales o físicos. En la descripción del vídeo ahí tenéis puesta tanto el link para contratar vuestros hostings como también el link para el vídeo anterior que hicimos. Así que vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la pestaña plugins y darle a añadir nuevo. Cuando llegamos aquí vamos aquí a buscar plugins y escribimos WooCommerce, como veis aquí escrito en pantalla. Este plugin lo que nos va a ayudar es a poder poner nuestros productos, ponerle los precios, en fin, digamos la base para crear nuestra tienda. Le damos a instalar ahora y en cuanto termine de instalar, le damos aquí a activar y ahora nos va a aparecer una pantalla de configuración donde tenemos que ir rellenando. En el país en el que vivimos, en este caso España. Ponemos nuestra dirección si queremos. Tenemos dos líneas por si es una dirección larga. Vamos a provincia, pues la que sea, elegimos una. La moneda que tengamos. También si te hemos pensado vender productos físicos o digitales o solo físicos o solo digitales, elegimos el que queramos. Y si tenemos una dirección física también podemos marcar la casilla para vender productos en persona. Esto de aquí, pues le damos a seguir. No hace falta que la activemos. Esta parte es muy importante. Es cómo configurar nuestros métodos de pago. Aquí nos vienen tres por defecto, Stripe o Paypal. En este caso lo vamos a dejar en blanco y lo vamos a desactivar. ¿Por qué? Porque quiero hacer un vídeo nuevo donde explicaré cómo configurar bien cada uno de ellos. Nos vamos a centrar hoy en crear nuestras páginas con nuestros productos, nuestros precios, todo lo que es la parte física de nuestra tienda online. Así que vamos a continuar. Y aquí, pues elegimos si sabemos el precio que nos va a costar los envíos. Si ya lo sabemos, pues podemos poner una tarifa fija. Podemos poner el envío gratuito dentro de nuestro país y también fuera. Podemos fijar una tarifa fija o un envío gratuito. Lo podemos desactivar si aún no lo queremos poner. Elegimos nuestra unidad de medida, kilos, gramos, libras, lo que sea, de lo que pese nuestro producto. Y le damos a seguir también. En la siguiente pantalla nos vienen recomendaciones para instalar. De momento nosotros vamos a dejar la primera y la segunda, aunque podríamos dejar solo la primera. La primera de todas es una plantilla que nos va a poner diferentes páginas por defecto y que nos van a hacer que sea más rápido el poder crear nuestra página y después la podremos modificar. O sea que lo vamos a activar y se nos quitará el tema anterior que tenemos instalado, que movimos en el vídeo pasado. Lo vamos a poner y veréis que es fácil. Si debemos activar, como hemos hecho nosotros, a los impuestos automáticos de cálculos, nos va a decir que instalemos el Jetpack. Todos estos plugins requieren un tiempo de configuración, por lo que ahora mismo lo que vamos a hacer es omitirlo. Vamos a saltar y no lo vamos a instalar, pero si vosotros queréis, le podéis dar a seguir con Jetpack y configurarlo. De todas maneras, en el próximo vídeo también lo haremos. Si no, quedaría muy largo. Así que por eso hoy lo vamos a centrar en la parte más física y en el siguiente vídeo veremos cómo poner todos los pagos, cómo configurarlos y cómo poner la tienda digamos a punto. Así que ahora continuamos. Nos va a salir una pantalla como esta, dándole a ver el escritorio y como veis aquí, como hemos elegido que nos instale el tema predeterminado que se llama Storefront, pues aquí tengo dos casillas. Añadir productos de ejemplo y crear una portada. Le damos a dar a vamos. Ahora mismo, en la personalización, nuestra pantalla de inicio está vacía como la dejamos anteriormente. Le vamos a dar a WooCommerce, le vamos a dar a catálogo de productos y en catálogo de productos nos va a salir todos los productos de ejemplo que le hemos dicho a que instale. Si le damos a mostrar productos, nos va a salir nuestra página tienda y aquí dentro nos saldrán fotos e imágenes con precios de productos de ejemplo, pero podemos nosotros después editarlos y ponerlos nuestros propios. Pero ya tenemos un trabajo hecho. Además tenemos varias opciones aquí en la barra izquierda lateral. Podemos ordenarlos como queramos, podemos ver los demás precios ascendentes, de valor promedio, de popularidad y así se quedará en la tienda que nosotros después pongamos. Aunque después el mismo usuario podrá cambiarlo el mismo en el desplegable que ahí saldrá. Podemos también elegir cuántos productos queremos que aparezcan por cada fila. Si lo cambiamos por ejemplo a 4, pues nos van a salir 4 productos en la misma fila. Nosotros lo vamos a dejar en 3 porque así se ve un poquito más grande y se ve mejor el producto. Lo podemos dejar en 2 o en 1, como queramos. También podemos cambiar cuántas filas de productos deberían mostrarse por página. Ahora, ¿qué hacemos? Podemos también cambiar las imágenes, la proporción. Nosotros lo vamos a dejar 1 a 1. Lo podemos poner personalizado, el aspecto que van a tener, 4 tercios o sin recortar. De momento dejamos 1 a 1 para que sea cuadradito y esté todo bien y no pongamos unas imágenes que sean deformadas o cosas así. En finalizar compra nos va a salir la pantalla que verá el usuario cuando le da finalizar su compra de ese día y nos va a salir todo lo que él tiene que rellenar. Tanto el nombre, apellidos, si es una empresa, el nombre de la empresa y nosotros podemos cambiar todos los campos que queramos que sean obligatorios o quitarlos los que no queramos. Así que todo esto se puede ir, digamos, editando fácilmente según lo que nos convenga. Le damos a publicar y se guarda. Ahora cerramos esta página y vamos a ir, digamos, al plugin de WooCommerce. Si clicamos aquí, aquí ahora mismo no sale nada, pero aquí nos saldrían los gráficos de las ventas que hemos hecho y el total de número de ventas, lo que hemos ganado, en fin, las devoluciones, todo lo necesario para ver los los pedidos que nos han hecho. También aquí podemos filtrar incluso por fecha. Ahora vamos a ir a lo más importante. La cosa más importante son los productos. Si clicamos aquí en la sección productos, nos van a salir todos los productos de ejemplo que hemos visto antes en la página, que podemos editar si queremos, pero ahora lo más importante es ir paso por paso. ¿Qué vamos a hacer primero? Pues lo que vamos a hacer es crear una categoría. ¿Qué es una categoría? Bueno, si estamos vendiendo ropa como en este caso, o que podría ser cualquier otra cosa. Lo tenemos dividido en accesorios, camisetas, sudaderas, en fin, todos los tipos de prendas que vendamos. O que podría ser, como digo, cualquier otro tipo de artículo. Vamos a crear una categoría nueva. En este caso, por ejemplo, podemos poner blusas, ¿no? Por decir algo. Pues escribimos blusas. Aquí podríamos poner, también si queremos, un slug, el slug, que es lo que se va a ver arriba en el enlace, pero eso lo podemos dejar en blanco. Y una categoría, por ejemplo, si fuese ropa, camisetas, podría ser en categoría padre, pues podría ser camisetas de hombre, de mujer, en fin. En la descripción podemos poner lo que queramos. Pues las blusas más bonitas, ¿no? Por ejemplo. Y también podremos elegir una imagen que aparezca junto con nuestra categoría. Podemos darle aquí a elegir imagen y elegimos pues una cualquiera de las que tenemos aquí de ejemplo. Aunque nosotros también podríamos subir una propia, si vemos ahí arriba, en subir archivos. Elegimos esta, por ejemplo, le damos a usar imagen y cuando ya lo tenemos todo claro, cuando le demos a añadir categoría, pues se nos va a poner en la parte derecha blusas, como veis aquí. Muy bien. También la podemos ordenar si queremos. Como os digo, tenéis que pensar que aunque estemos usando el ejemplo de ropa, podría ser cualquier otro tipo de cosas que podríamos dividir en las categorías que nosotros queramos. Y cuando creemos los productos, los iremos añadiendo a cada una de las categorías para que se ordenen automáticamente. Lo vamos a ver después. Ahora vamos a ir a la sección atributos. ¿Qué es un atributo? Por ejemplo, una talla o un color. Cada prenda tendrá una talla diferente. Venderemos más de una talla de ese tipo de prenda. Así que vamos a añadirle un atributo a cada artículo que nosotros creemos en este caso. Nosotros ahora mismo vamos a poner talla. También podríamos poner color. Cada uno lo que necesite. Entonces le vamos a añadir atributo. Cuando le demos aquí, en la parte derecha ya se va a añadir un atributo, que en este caso es talla. Vamos a darle a configurar y dentro de talla vamos a poner las diferentes tallas que nosotros vendamos y las vamos a ordenar. Aquí ahora mismo nos va a salir todo en blanco y a la izquierda vamos a ir poniendo, como os digo, las tallas que asignaremos a los productos, que aquí se llaman variaciones. Pues en este caso será la talla S, por ejemplo, que es la más pequeña. Le podemos dar añadir la talla y se va añadiendo a la derecha dentro del atributo talla. La talla M, podemos poner en la descripción también. Podemos poner mediana, por ejemplo. Pues añadimos, seguimos añadiendo la talla L. También podríamos poner números. Yo estoy poniendo letras, pero podemos poner números. XL, en fin, todas las tallas. Y como veis aquí se nos han añadido dentro del atributo talla. Algo importante que debemos hacer siempre es ordenarlas, sobre todo si son letras, manualmente nosotros. Porque si no después, cuando es el desplegable que el usuario vea en la web nuestra, va a estar desordenado. Así que lo ordenamos de menor a mayor y le damos a aplicar. Eso es algo muy sencillo, pero es muy importante que debemos hacer. Muy bien. Hecho esto, ya tenemos las categorías y los atributos. O sea, las variaciones. En este caso de tallas, de colores o de cualquier otra cosa que nosotros necesitemos. Ahora, cuando vayamos a productos, cliquemos ahí en todos los productos. Vamos a crear ahora uno nuevo nosotros. Y vamos a ver cómo vamos añadiendo eso que ahora hemos hecho nosotros. Cómo vamos a relacionarlo con la categoría y también con las distintas variaciones o tallas que tiene esa prenda, si es que las tiene. Le damos aquí y escribimos camiseta, por ejemplo. Le damos a un nuevo producto y escribimos camiseta. Podemos escribir también aquí todo lo que queramos sobre esa camiseta. Por ejemplo, podemos escribir esta camiseta está fabricada con los mejores materiales, por decir algo. Nosotros podemos poner lo que queramos dentro de esta sección, describiendo qué es la camiseta, o como que lleva, en fin, lo que queramos. Así que pues escribimos lo que cada uno nos convenga. Cuanto más escribimos más detalles, pues mejor. Hecho esto, ahora vamos a la parte más importante, que son todas estas secciones de productos, que son los datos. Para poder poner las variaciones, tenemos que seleccionar primero en la parte derecha, como habéis visto, la sección camisetas. Y ahora le damos a producto variable. ¿Por qué hacemos esto? Porque ahora vamos a ver que vamos a poder añadir todas las tallas que tenemos. De momento podemos darle a inventario, activar gestión de inventario, que nos va a ayudar si le decimos la cantidad de prendas que tenemos, nos va a avisar tanto a nosotros como al usuario de las prendas que nos quedan. Podemos ver si queremos permitir que sean reservas si no nos quedan. Y el umbral de pocas existencias. Cuando queremos que nos avise, si quedan pocas. También podemos poner la anchura, la altura, el peso del producto si queremos, para calcular el envío. Y aquí podemos recomendar productos cuando la persona vea la ficha de esa prenda, su página. Así que podemos escribir aquí, pues camisetas, blusas, lo que sea, y seleccionar un producto que esté relacionado con ese punto. Por ejemplo, aquí nos salen todos los que tenemos, que tienen nombres genéricos. Pero después nosotros pondremos un nombre que podamos diferenciar. Ahora la sección atributos, si le damos a talla y le damos a añadir, vamos a ver que nos sale que elijamos términos. Aquí, si lo vemos, nos salen que si clicamos todas las tallas que hemos puesto antes, le vamos a dar a seleccionar todo y se nos ponen automáticamente. Eso es uno de los pasos más importantes. Clicamos en usar para todas las variaciones y guardar atributos. Hecho esto, ¿qué vamos a hacer? Dar a variaciones. Si veis que voy un poco rápido, podéis pausar el vídeo, darle hacia atrás y volver a verlo. Le damos crear variaciones para todos los atributos y le damos a ir. Le damos aquí a aceptar. Y lo que va a hacer es, con todas las tallas, hacer las posibles combinaciones con este producto que ahora estamos poniendo. Lo que en este 4 son 4 opciones. La S, M, L y XL. Si tuviéramos colores, pues sería el color azul talla S, el color verde talla S, se nos harían todas las posibles variaciones. Si desplegamos la talla S, vamos a poder ponerle su propia imagen, si es que fuera una diferente. Podemos poner el gestor de inventario para ese tipo de talla y además podemos ponerle un precio. Si la talla S puede valer menos o puede valer la talla más grande, puede valer más. Así que si tienen piezas distintos, pues podemos ponérselo a cada uno de ellos. Aunque fuesen todos iguales de precio, debemos poner el precio de cada uno. Si son 14 euros, pues 14 euros cada uno. El precio rebajado, podemos poner 10. Y cuando la persona clique en la talla S, le saldrá el precio anterior, 14 euros, y el precio rebajado de 10 euros. Así que le podemos poner también una descripción a cada uno de nuestros productos, camisetas de talla S. Podemos poner que es la talla pequeña. Y con los demás desplegables, pues pasaría lo mismo. A cada uno de ellos, deberíamos de ponerles el precio, una descripción si queremos, y si tiene alguna rebaja, pues también. Y la gestión de inventario también puede ser muy útil, porque nos va a ayudar a nosotros a ver cuánto nos queda de cada talla, y también que la persona lo sepa a la hora de comprar. Por ejemplo, ahora vamos a ponerle la talla L, vamos a pensar que vale 15 euros, que vale un poco más. Y entonces cuando la persona después seleccione esa talla, el precio le va a cambiar y le va a aparecer 15 en vez de 14, como era la talla S. Le damos a guardar cambios, cuando ya hemos hecho todas estas acciones. Se nos guardará. Y nada, pues aquí en avanzado podemos poner una nota que queramos aclaratoria cuando el cliente haga su compra. Y las valoraciones. Esto de las valoraciones es para que las personas puedan comentar sobre ese producto. Podemos activarlas o desactivarlas. Para no tener que hacerlo en todos los productos que hagamos, los de las valoraciones o comentarios, más en el próximo vídeo voy a explicar cómo desactivarlos todos si es que no queremos que comenten. Pues además, podemos elegir, comemos aquí la imagen. Le damos a establecer imagen del producto o podemos subir archivos, como hemos dicho antes. Le damos a establecer y ya se quedaría. Aquí nos pone también el tamaño. El tamaño, que en este caso es 800x800 píxeles, que si tenemos una imagen propia, pues deberíamos de tenerlas en ese tamaño para que se adecue a la plantilla. También podemos añadir más de una imagen a cada producto. Quizás para que se vea por delante, por los lados, por detrás... En fin, dependiendo del producto, podemos subir esas fotos y seleccionarlas, más de una para que aparezcan, digamos, como en una galería donde aparecerán una detrás de otra para que el producto se vea por completo. Hecho eso, lo que vamos a hacer es cerrar esto. Ahora, vamos a darle a guardar borrador. Luego, como veis aquí abajo están los de las categorías, que no se os olvide. Seleccionar en este caso camisetas. Ahí hay los cuadritos. Bueno, si le damos a vista previa, va a cargarse lo que hemos hecho. En este caso, el producto que acabamos de crear, que es la camiseta. Y como veis, si pasamos el... ponemos clic aquí en la lupa, se nos va a agrandar y si tuviera más de una imagen, pues se verían más. Y además se hace zoom cuando pasamos por el mismo ratón. Aquí, como veis, tenemos de 10 a 15 euros. ¿Por qué? Porque no todas valen lo mismo. La talla S vale, en este caso, 10 euros. La hemos rebajado de los 14, como hemos puesto un precio y después un precio de rebaja. Y los que hay disponibles, que en este caso es 4. Y así nos saldrían los demás. Este vale 14 euros porque no tiene rebaja. Y la talla L, pues vale 15. Como veis aquí abajo. Y va cambiando, dependiendo de que seleccionemos. Aquí podemos cambiar la cantidad. Y aquí abajo está la descripción que hemos puesto nosotros. La información de las tallas que hay disponibles. Y las valoraciones, que como hemos dicho antes, las podemos desactivar para algunos de los productos o para todos. Eso lo podemos elegir, ya lo iremos explicando. Y abajo los productos relacionados, como hemos seleccionado antes, que podíamos recomendar. Además aparece la palabra oferta, en este caso, porque uno de los productos, que es la talla S, pues tiene una rebaja. Así que se nos pone ese cartelito. Muy bien. Ahora, si veis aquí, en la pantalla de inicio, si le damos, vemos que está vacía, totalmente vacía. Solo nos aparecen los productos que hemos visitado antes, recientemente, y las categorías. Así que vamos a intentar personalizar esta página de inicio. Porque es diferente a la página tienda. La página tienda se nos ha creado, digamos por defecto, y aparecen todos los productos. Pero, a lo mejor, quizás, nosotros queremos que en la pantalla de inicio no aparezcan directamente los productos o queremos personalizarla. Entonces, si vamos a páginas, nos van a aparecer todas las secciones que se nos han creado por defecto. También tenemos contacto, que la hicimos en el vídeo anterior, y página de inicio. En esta, lo que vamos a hacer es clicar encima, darle a editar, y desde ahí, vamos a poder cambiar con diferentes widgets, la apariencia de nuestra página de inicio. Quizás mostrando nuestras ofertas, o cualquier otra cosa que queramos. Aquí aparecen campos que son editables. Podemos borrarlos, escribir lo que queramos en ellos. En este caso, no es importante. Podemos poner lo que queramos. Esto no se va a ver luego. Pues quizás bienvenido a nuestra tienda. Y a partir de ahora, es importante. En este caso, está una frase, que podemos poner la que queráis. Aquí, por ejemplo, podemos escribir que podemos encontrar ropa de la mejor realidad, camiseta, blusas, pantalones, lo que sea. Aquí, esto ya es a gusto de cada uno. Podemos escribir lo que queramos. O podemos borrar directamente esta sección. No hace falta que la pongamos. Pero bueno, como ejemplo, lo vamos a dejar aquí. Ahora, para añadir más cosas. Ahora mismo, podemos darle a este botón de arriba a la izquierda. Que es la mejor manera de hacerlo, según yo. Porque cuando lo cliquemos, se nos va a ver todos los widgets que tenemos. Que podemos, digamos, añadir esos bloques. Entonces, elegimos el WooCommerce, que hemos necesitado nosotros. Y aquí dentro, cuando estemos encima de cada uno, en la parte derecha, se nos va a explicar qué es lo que hace. Mostrar cuadrícula de tus productos, una lista de filtros, un producto destacado. En fin, cada uno hace una cosa. Podemos ir probando sin miedo, para ver qué hace cada uno. O, en este caso, nosotros lo que vamos a hacer es poner una lista de productos que nosotros elijamos. Para mostrar, pues, digamos lo que nos convenga en este caso. Vamos a hacer clic encima. Y entonces aquí, podemos escribir o seleccionar las casillas de los productos que queramos que se vean. En este caso, solo pone camisetas o camisetas de cuello de nube. Porque es el nombre que, por defecto, le ha dado, digamos, en la plantilla. Pero, nosotros pondremos cada uno de los nuestros. Hecho eso, pues, aparecerán los productos que hayamos seleccionado. Si le damos al más al final de cada bloque, no va a aparecer esa descripción de cada uno. Así que, por eso os digo que es mejor darle la parte de arriba a la izquierda. Ahora, por ejemplo, yo voy a poner otro bloque donde aparezca una imagen grande y destaquemos una sección. Una sección que nosotros queramos. Pone ahí categoría destacada. Si le damos aquí, podemos elegir accesorios, blusas, camisetas, lo que queramos. Y si le damos a hecho, nos va a aparecer la imagen determinada de esas camisetas que la podemos cambiar. Y un botón que al usuario llevará a la sección que ahí estemos poniendo. En este caso camisetas, podría ser cualquier otra. Podemos cambiar los colores, el color de fondo, el color de las letras. Todo eso nos aparecerá en la parte derecha. No tenemos que tener miedo a equivocarnos. Vamos a ir probándolo todo. Elegimos la imagen ahí, como os digo. Podemos elegir la descripción. Podemos cambiarla. Podemos mostrarla o no. En este caso, la descripción de la sección camisetas, habría que cambiarla cuando hemos creado nuestra categoría. En ese momento, ahí en ese que hemos hecho al principio del vídeo, podemos cambiar esa descripción. O no mostrarla de momento, lo que queramos. Así que cuando bajemos en esa pantalla de inicio, pues saldrá esos productos que queremos destacar y también la sección camisetas. En este caso, podemos seguir añadiendo más widgets que nos interesen. Quizás otra sección diferente con una foto diferente. Eso ya dependiendo de lo que queramos hacer. Hay que ir probando y si no nos gusta, pues podemos ir eliminando cada producto. Ahora vamos a salir. Podéis darle arriba a la derecha y darle a actualizar para que se guarde. Como veis aquí, ahora no aparecen. Tenemos que recargar la página. Y cuando recarguemos, ahora sí aparecen esos productos que hemos añadido nosotros. Esa descripción que hemos puesto también. Y la sección que también hemos colocado. Ahora que ya no aparece vacía, sino que si ahora le vamos, por ejemplo, a comprar camisetas, pues nos va a llevar a la categoría camisetas. Y solo van a aparecer ese tipo de productos. Estas dos secciones que aparecen aquí, de categoría de producto y los productos vistos recientemente, lo podemos eliminar. Yo lo puse, pero lo podemos quitar para que no aparezcan si no queremos. O podemos ponerlos en otro lugar. Si vamos aquí y le damos a apariencia y le damos a menús, vamos a crear también una parte muy importante. Los menús que habéis visto ahora, los podemos ir seleccionando como queramos. Para enseñaros cómo los he puesto yo, los voy a borrar todos y los vamos a poner de uno en uno, para que veáis el proceso de ir editando nuestro menú. Nuestro menú de nuestra página web, donde aparecerán nuestras secciones. Ahora mismo, solo nos quedaremos con inicio y con contacto, que son las dos que creamos en el vídeo anterior. Y ahora, en la parte izquierda, vamos a ir seleccionando todas las páginas que queremos que aparezcan. En este caso, yo voy a elegir tienda, que es la más importante, para que podamos ponerla aquí, y que esté con el inicio, la tienda y el contacto. ¿Por qué no ponemos mi carrito? ¿Por qué no ponemos una sección? Porque ya tenemos un carrito donde aparece. Así que, en este caso, podemos poner mi cuenta y tienda, por ejemplo. Aunque podemos poner lo que queramos. En la parte de abajo, hay más secciones. Si desplegamos este menú, por ejemplo, de entradas, de productos, enlaces personalizados, en fin, nos aparecerán todo lo que podemos ir añadiendo. Nosotros vamos a ver las categorías de productos. Y seleccionaremos, en ver todo, todas nuestras categorías. Accesorios, blusas, camisetas y sudaderas, en este caso. Y le damos a añadir al menú. Ahora, se nos han añadido todas nuestras categorías. Y aquí, antes se me ha olvidado, le doy clic en tienda y le doy añadir al menú, que antes no le había dado. Y también se nos añade la sección tienda. Y ahora las ordenamos, clicando encima y arrastrándolas. En el orden que queramos. Nos aparecerá inicio, tienda, en ese orden y contacto. ¿Qué pasa? Que ahora, estas categorías, para que no aparezcan seguidas a la derecha, las vamos a poner dentro del menú de tienda. ¿Cómo lo hacemos? Lo arrastramos y lo ponemos hacia la derecha un poquito. Entonces, lo que va a hacer es que cuando veamos nuestra página web, va a aparecer tienda de manera predeterminada, pero cuando cliquemos encima, se va a desplegar estos tres apartados. Camisetas, blusas y accesorios. Incluso, podríamos hacerlo más hacia la derecha cada elemento. Por ejemplo, dentro de camisetas, si tenemos una sección de chico y chica, aparecería tienda camisetas y dentro de la sección camisetas, hombre y mujer o lo que sea. Le damos a guardar menú. Y una vez guardado, si vamos a nuestra página, nos va a aparecer, esto es como lo teníamos antes, vamos a darle a reflejar la página y ahora vamos a ver cómo ha quedado. O también podemos darle a visitar escritorio y nos aparece inicio, tienda y contacto. La de contacto, como os he dicho, la hicimos en el vídeo pasado. Me entiendo a ver, cuando pongamos aquí el ratón, nos va a aparecer nuestras secciones, que son las que hemos colocado debajo de ese bloque. Si clicamos encima de cada uno de ellos, nos llevará a su correspondiente página creada para ellos. En este caso, sudaderas, camisetas y nos aparecerán los productos, como vemos aquí. Ahora lo que vamos a hacer es quitar, si queremos, secciones desde otro lugar. ¿Dónde lo vamos a hacer? Pues en este caso, si vamos a widgets, entradas recientes, esto lo vamos a borrar. Por ejemplo, que está en la barra lateral. Esto también lo borramos. Si veis aquí, toda la parte derecha de la pantalla, todo esto quizás no lo queremos y lo podemos borrar. Pues le damos a borrar sin miedo. Si lo borramos sin querer, después lo podemos añadir de la parte izquierda arrastrándolo también. Así que lo vamos a dejar solamente así y bajo la cabecera, si lo despliego y ahora va a aparecer lo que tengo. En este caso, como habéis visto ahí, los productos vistos recientemente por el usuario, que lo podemos borrar o podemos ponerlo quizás a pie de página para que la persona vea lo que ha visto recientemente. En este caso lo vamos a dejar limpio para que se vea el inicio más higiénico, digamos, ¿no? Mejor. Todo esto de aquí lo podéis ir probando. Si ahora vamos y refrescamos la página, ya se nos han quitado, ¿veis? Ya no tenemos ni los vistos ni la sección de categorías que no han desplegado. Y si vamos dentro de cualquier otra sección, tampoco nos va a aparecer ni en tienda ni en ningún otro lugar. Tampoco nos aparecerá en la pantalla de inicio. Nos aparecerá todo limpio. También lo podemos ordenar, como hemos dicho antes. Si le damos ahora a ordenar por precio, de más bajo o más alto, pues se reordenarán los productos conforme el cliente quiera, el usuario que esté escribiendo. Una cosa importante que me gustaría enseñaros, si no tenéis imágenes para poner, si buscáis Pexels con E en Google, tenemos un banco de imágenes de prueba gratuito, incluso para uso comercial. Son imágenes de fotógrafos que nos pueden servir para ir rellenando nuestra página web. Porque cuando nosotros creamos nuestra web, quizás al principio no tenemos suficientes imágenes para colocarlas. Y esta es una muy buena idea para poder rellenar esos huecos. Yo voy a escribir ropa en inglés, aunque podemos escribirlo en español también, pero yo lo escribo así porque nos van a aparecer más resultados si lo escribimos en el idioma inglés. Pongo clothes y pone ropa. Todas estas imágenes que vemos son gratuitas. Podemos elegir, digamos, la exposición horizontal, vertical, dependiendo de en qué sección lo vayamos a poner de nuestra página web. Así que aquí hay multitud de opciones. Podemos incluso, cuando cliquemos encima de cualquier imagen, ahora veréis que podemos seleccionar el tamaño en la que queremos descargar la imagen. Aquí arriba a la derecha podemos ver descargas gratis y podemos elegir los píxeles o customizados o unos predefinidos. Entonces, en este caso vamos a ponerlo en este tamaño y podemos también, si queremos, pues donarle algo al creador o fotógrafo o simplemente cerrar. Cuando le hemos descargado y le damos a subir archivos, como hemos visto antes, subimos nuestro archivo y esta imagen ya la tendremos ahí guardada en nuestro Wordpress para usarla cuando necesitemos. Espero que os haya gustado el vídeo. Hemos hecho ya nuestra página con todos nuestros productos, hemos añadido los precios, hemos visto cómo crear secciones, categorías y atributos. En este caso, como tallas y cómo ordenarlos. En el próximo vídeo vamos a ver cómo podemos terminar ya por completo nuestra tienda online. Bien, ¿cómo? Pues añadiendo todas las configuraciones de los pagos que necesitemos, tanto por tarjeta de crédito, transferencia bancaria, PayPal... En fin, vamos a ver poco a poco cómo configurar cada uno de ellos. Además, vamos a ir, digamos, añadiendo quizás un logo a nuestra tienda y puliendo todos los detalles. Espero que os haya gustado el vídeo, darle al like si es así y suscribiros a nuestro canal. Un saludo.